seguimos con más noticias de cuba rescatan a 19 migrantes cubanos varados en islas tortugas un grupo de 19 cubanos fue rescatado por autoridades marítimas de eeuu tras varios días varado en islas tortugas según el reporte de walter agente de jefe de la patrulla fronteriza en el sector de miami los cubanos quedaron atrapados en esa pequeña isla tras cinco días navegando con problemas en el viejo motor de su bote rústico su ubicación se precisó a 70 millas de cayo hueso territorio de eeuu y aunque el agente solar no aclaró de qué manera fueron encontrados si destacó que al momento del rescate no se reportó ningún herido el sábado los agentes de la patrulla fronteriza junto con los socios de la guardia costera rescataron a 19 migrantes de cuba que estaban varados en la isla tortugas 70 millas al oeste de key wells el grupo pasó cinco días en el mar a bordo de una embarcación casera que tenía fallas en el motor no se reportaron heridos dijo en twitter la guardia costera de eeuu también repatrió este sábado 95 balceros cubanos interceptado frente a los callos de florida después de cuatro operaciones de detención efectuadas durante la semana anterior tres de ellas en un solo día los migrantes fueron trasladados por la tripulación del guarda costa pablo palen desde el primero de octubre del 2021 fecha que marca el inicio del actual año fiscal las tripulaciones de la uscg interceptaron a 2.319 cubanos las autoridades marítimas de eeuu piden constantemente a los cubanos que no se lancen a ser tan peligrosa travesía deja tu opinión en la caja de comentarios suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado detén, todos los Bibliotecas de la semana anterior